Internacional Inglaterra. Autoridades ocultan violaciones masivas porque los autores eran musulmanes. Las autoridades de la localidad inglesa de Rotterdam taparon el caso hasta el punto de tratar prohibir las manifestaciones de los indignados ciudadanos. Según la Fiscalía, los menores abusados podrían llegar hasta los 1.400, fundamentalmente niñas, y fueron atacados entre 1997 y el 2013. Un tribunal británico condenó la semana pasada a seis pakistaníes a 80 años de prisión, entre 10 y 20 años cada uno, por abusar, violar y maltratar durante 16 años a más de un millar de niños y niñas, alguna de las cuales quedó embarazada. A este respecto es muy esclarecedor el informe Hei, elaborado por una profesora llamada Alexis Hei, que deja en una situación muy comprometida tanto a la policía, el ayuntamiento como a los servicios sociales. El informe señaló que ninguna de las instituciones públicas estuvo a la altura de las circunstancias durante los años en los que seis miembros del clan Hussein perpetraron las violaciones masivas y abusos de todo tipo. Todos hicieron como si no pasara nada, incluso después de que el caso provocara la indignación ciudadana. En el 2015 el ayuntamiento de esta ciudad inglesa de 250.000 habitantes reclamó a la Secretaría del Interior poderes especiales para prohibir manifestaciones contra los abusos de los seis pakistaníes a los menores que en su mayoría pertenecían a familias de escasos recursos económicos, casi marginales. Hasta el momento entre los tres juicios se han tratado 135 casos menos del 10% de los 1.400 cometidos por los pakistaníes que consideraban a las niñas carne infiel.